Y si no lo sabía, dos temblores de tierra se registraron la mañana de este viernes en el país, el de mayor intensidad en la región sur. En Azua se sintió a las 8 y 15 de la mañana un movimiento telúrico de 4.1 grados en la escala de Richard y otro más intenso minutos después. Dos horas más tarde se habían registrado 20 réplicas según el Instituto Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros sintiéndose además de Azua en La Vega y Santo Domingo.